vergüenza lo que estamos haciendo hoy aquí. Me da vergüenza con los ciudadanos que nos pagan el salario. Me da vergüenza que solo hoy en la mañana hemos roto el cuórum cinco veces. O sea, ¿hemos venido a trabajar o qué? ¿Somos los representantes del pueblo o qué? ¿Nos vamos a tomar en serio nuestro trabajo o qué? ¿Cuántos proyectos de ley están esperando que nosotros los consideremos a ver si los aprobamos o no? ¿Vamos a seguir en este jueguito perverso? Por lo menos a mí me da vergüenza y yo le pido perdón al pueblo costarricense por lo que estamos haciendo aquí. Y yo espero que a algunos de ustedes también les dé vergüenza esta pérdida de tiempo. Les recuerdo, compañeros diputados, que este Congreso puesta 200 millones de colones por día, 25 millones de colones por hora, y no tenemos ningún derecho, ningún derecho a traicionar así la fe que los costarricenses están depositando en nosotros, rompiendo el cuórum para ir a tomar café en el cafetín o para desayunar en el cafetín. No, señores. Por eso estamos empezando este plenario a las nueve de la mañana. A las nueve de la mañana ya deberíamos haber desayunado y lo vamos a terminar a las doce. Yo como costarricense, como ciudadano y como diputada, admito que me da vergüenza lo que estamos haciendo. Y espero que ustedes rectifiquen su actitud para mantener el cuórum y poder trabajar porque nos están pagando para eso. Gracias, señora Presidenta.